Buen apetite amigos, ¿qué tal estáis? Hoy volvemos una semana más con otro vídeo especial. En este caso vamos a hablar de la polémica del aceite de palma. Para los que viváis fuera de España o las personas que no se hayáis enterado de la polémica, básicamente es un aceite que se encuentra en la mayoría de los alimentos procesados y que está formado por grasas saturadas o malas que causan muchos problemas cardiovasculares, de diabetes, metabólicos... Además está provocando un gran problema en el medio ambiente ya que se están deforestando muchos árboles en general en Indonesia para plantar más cultivo de palma. Y por último, durante el proceso de producción, según los últimos informes de la Unión Europea, se trata de productos altamente cancerígenos. Sin embargo, es cierto que se encuentran en más del 50% de los productos procesados. Así que hoy vamos a ver en este caso como el corte inglés está tomando medidas, si es que las está tomando, contra el aceite de palma y para ello vamos a comparar productos con aceite de palma contra su equivalente sin aceite de palma. Como podéis observar, solo tenemos productos procesados, porque ahí es donde está el aceite de palma. Así que no vamos a poder hacer recetas buenas y de antemano no os recomendamos que compréis nada de lo que os vamos a enseñar hoy. Vamos a comenzar con la tarta de galletas. Para esto necesitamos galletas. Por un lado tenemos 800 gramos de galletas marca Aliada, que llevan aceite de palma, producido por Seurodix SL en Barcelona, que cuesta 0,93. Contra 450 gramos de galletas marca Flora, que es la marca más barata sin aceite de palma, o eso pensábamos hasta que ahora cuando estamos produciendo el vídeo acabamos de ver que el paquete lleva grasa de palma. Y bueno, está producido y distribuido por Arrui en Logroño y cuesta 1,20. Os dejo por aquí unas galletas sin aceite de palma con el precio. Comprobamos los aceites que lleva cada una. La de Aliada lleva grasa de palma. Y Flora lleva aceite de soja, maíz, girasol y también lleva grasa de palma. Ahora, ¿cómo repercute en las grasas saturadas? La de Flora tiene 2,7 gramos de grasa saturada cada 100 gramos de galleta. Mientras que Aliada tiene 3,9. Con lo cual intuimos que llevan más aceite de palma las de Aliada. Además de la grasa de palma, las dos llevan la misma cantidad de elementos nocivos. La de marca Aliada tiene 2 elementos nocivos y la de Flora otros 2 elementos nocivos. Bueno, vamos a abrir el paquete de galletas y a probarlas. Y a nivel de sabor están más ricas las de Flora. Contamos 24 galletas y las ponemos en un plato. Y ahora seguimos con el mascarpone, que es uno de los ingredientes que hemos visto que en general no lleva aceite de palma. Hemos comprado el más barato que el de Aliada, que está producido por Flor de Burgos en Burgos y cuesta 1,79. Aunque no lleva aceite de palma, lleva una barbaridad de glasa saturada. Hasta el punto que lleva 50 gramos de glasa saturada cada 100 gramos de producto. Pesamos 250 gramos y lo introducimos en un bol. Seguimos con la crema de cacao. Que una vez más ha sido prácticamente imposible encontrar una crema de cacao sin aceite de palma. Así que bueno, por un lado tenemos 500 gramos de crema de cacao, marca Aliada, producido por Dulcesa SL en Valencia, que cuesta 1,65. Por otro lado tenemos 400 gramos de crema de cacao, marca Nusco Bio, que lleva aceite de palma pero dicen que es ecológico. Producido por Brinkes Gurt en Holanda, que cuesta 4,95. Sí que había una opción sin aceite de palma en el corte inglés, que os la dejo aquí, pero se había agotado cuando fuimos al supermercado. Podemos observar que de la marca Aliada tiene 15 gramos de glasa saturada cada 100 gramos de cacao. Mientras que Nusco Bio tiene 6,2 gramos, es decir, casi 3 veces menos de glasa saturada. Ninguno de los dos lleva productos nocivos, aparte del aceite de palma. Bueno, vamos a probarlo y está mucho más rico el cacao ecológico. Introducimos 3 cucharadas de cacao en un bol. Mezclamos el mascarpone con la crema de cacao. Usamos la crema que hemos creado para pegar 2 galletas. Luego vamos a mojar cada galleta en leche, ponerle cacao. Y pegarlas unas a otras en forma de tarta. Y por último vamos a cubrir todo con la crema de cacao. Lo metemos una hora en el congelador. Ya ha salido el congelador y vamos a partir un trozo y probarlo. Un truco, cuando hagáis tartas con galletas, partirlo siempre en diagonal y no en horizontal. Vamos a probar un trozo y está más rico, más que nada, la de cacao que estaba menos dulce, la tarta que no tenía aceite de palma. O que se supone que no tenía, pero que nos hemos dado cuenta que los dos productos tienen aceite de palma. Y vamos también a probar algún producto salado. Hemos comprado las asquerosas mini pizzas congeladas. Que por un lado tenemos 270 gramos de mini pizzas de jamón y queso marca Aliada. Que sí lleva aceite de palma y está producido por la Niña del Sur en Alquerías, Murcia. Que cuesta 1,99. Mientras que 270 gramos de picolini marca Wittoni. Producido por Nestlé Wagner en Alemania. Cuesta 2,95. Aliada lleva elementos grasos, como grasa de palma, girasol y coco, aceite de oliva, girasol y palma. Mientras que Wittoni lleva aceite de navina, que se considera más sano que el de palma. A nivel de grasas saturadas, Wittoni tiene 4,2 gramos de grasa saturada cada 100 gramos. Mientras que Aliada tiene 3,6 cada 100 gramos. Hay 8 elementos malignos en las pizzas de Aliada comparada con un solo elemento maligno en las pizzas de Wittoni. Vamos a meterlas en el horno y por último vamos a probar unas patatas fritas, que también es otro producto que normalmente lleva aceite de palma. Por un lado tenemos 170 gramos de patatas fritas honduradas ruffles producidas por PepsiCo. Obviamente con aceite de palma y cuestan 1,12 euros. Mientras que 160 gramos de patatas fritas honduradas sin aceite de palma, marca Aliada, producido por Aspide Navarra, cuesta 0,51. Bueno, las patatas ruffles no es que lleven un poco de aceite de palma, es que solo llevan aceite de palma. Ni siquiera se han molestado en mezclarlo con algún tipo de aceite. A nivel de grasas, las ruffles llevan 16,1 gramos de grasas saturadas cada 100 gramos. Mientras que las de Aliada llevan 4 veces menos grasas, es decir, 4,8 gramos cada 100 gramos. Vamos a probarlas y saben mucho más naturales las de Aliada. Ya han salido las pizzas del horno y vamos a comerlas. Es cierto que hay que reconocer que aunque lleva muchísimo más productos nocivos, está más rica las de Aliada. Bueno, conclusiones que sacamos del vídeo de hoy. 1. Si tenéis elección no toméis ningún producto procesado, en especial todos aquellos que llevan aceite de palma. 2. Comprobar las etiquetas varias veces, porque hay productos donde es prácticamente imposible encontrar una alternativa sin palma. 3. El corte inglés no ha tomado ninguna medida para prohibir el aceite de palma. 4. No es solo el aceite de palma, son todos los ingredientes extras y nocivos que llevan los productos procesados. 4. Dejadnos abajo en los comentarios que os parece toda la polémica que se está montando con el aceite de palma. Se deberían prohibir o no. Y nos vemos la semana que viene. Buen apetite amigos. 5. No es solo el aceite de palma. 6. No es solo el aceite de palma. 7. No es solo el aceite de palma. 8. No es solo el aceite de palma.